Hola, bienvenidas a TheTini96, mi nombre es Elisa, o mejor conocida como Eli Me van a ver un poco extraña después de estos clips porque me olvidé de grabar la intro otra vez de este video Así que sí, aprovecho que estoy grabando otro video para grabar la intro, pero bueno, como ven en el título de acá abajo Hoy le voy a traer mi rutina de piel, totalmente que correto de uso, que base estoy usando, que polvo uso Solo lo que es rutina de piel, porque creo que nunca se lo compartí completita Ustedes saben que estaba usando la BB Cream de la marca Bon Aneu, pero ya la terminé y cambió totalmente mi rutina Así que sí, si quieren ver qué productos estoy usando, mi rutina de día a día, siga viendo este video Bueno, si notan mi pelo es algo extraño porque estoy haciendo un alisado y lo estoy grabando también Así que si lo subí antes que este video, se lo dejo acá en la i, como me hice el alisado nuevo de Otto Will Pero sí, le aclaro eso para que digan, Eli, ¿qué te pasó en el pelo? Bueno, para comenzar con mi rutina de piel, lo primero que hago es que uso esta prebase En la que estoy usando ahora, Supernatural de Maybelline Esa prebase no es mi favorita, pero la uso para terminar, pero cumple su función de cubrir los poros Solo que hago es, me pongo un poquito nada más la mano y pongo puntito en la nariz, puntito en la pera Y un poquito en la frente Antes ponía demasiada cantidad, pero ahora pongo la cantidad justo y necesaria Porque siento que nada más hay que cubrir los poros Y en la frente me pongo, porque en la frente es donde tengo más grasitud Entonces quiero que me dure la base todo el día, por eso me pongo en la frente Y sí, así Esto lo hago en un segundo Pero quiero explicarle que la prebase siempre me la pongo antes que hacerme la ceja Pero bueno, hoy lo salté ese paso porque quería grabar el video Así que tengan en cuenta que la prebase actúa mejor cuando la dejas actuar más tiempo en tu piel Así que yo, mientras dejo actuar la prebase, me hago la ceja Lo siguiente que hago es que uso los corretores de colores que me salvan la vida, chica Gracias a estos corretores no saben como me cubre todo lo que es ojera y rojés Que son los corretores nuevos de iris, el naranja y el verde Yo le hice también un video de primera impresión que se le dejo acá Y desde que lo tengo no lo dejo de usar Pongo en la zona de las ojeras A puntito Como le expliqué en ese video, hay que poner la cantidad justo y necesaria igual que la prebase Porque solo queremos cubrir una parte Y el verde lo uso para la rojez que tengo en la nariz Y este puntito que me hizo mi perro Y algunos granitos que tengo en la frente Y lo que es corretores de colores lo disperso con el dedo Porque tiene que quedar un poquito marcado No se tiene que difuminar completamente Ahora lo siguiente que hago es me aplico mi base La base que estoy usando son dos Primero la Supernatural Que la pusimos a prueba También ustedes saben que me encanta poner a prueba con ustedes Por eso creé la sesión primera impresión Que es este de Supernatural de Maybelline Ustedes saben que me queda muy naranja Pero la estoy mezclando con otra base Y me encanta el efecto que da Que es la base HD de Catalia Que es nueva también Y la pusimos a prueba Lo que hago es que la macro Primero que hago Ustedes saben que la base Supernatural Como les digo me queda muy, muy, muy naranja No sé por qué me queda muy naranja Y ese tono más claro Uso la epojita silicón que me compré en once Y lo que hago es que pongo un poquito Apenas nada más En la epojita Esto es para no ensuciarme más la mano Digamos para no ser tanto quilombo Y me lo aplico en la cara ¿Ven? Me queda muy naranja No sé por qué Y ese tono más claro Pero bueno Una vez que tengo esa puesta Lo que hago es Pongo la otra base Arriba Esta pongo un poco más Porque esta es lo que tiene Que es muy ligera Entonces no cubre tanto Y lo pongo encima De donde pusimos La otra base Porque después se va a mezclar bien Lo difumino un poco Con la misma epojita Para que después se me haga más fácil Y ahora con mi epojita favorita De sesamín Mojada, húmeda Porque te da menos cobertura Difuminamos todos Vean que bien se mezcla en la base Y así como queda mi piel Totalmente difuminada La base Vean como los correctores De colores Desaparecen totalmente O sea Estoy fascinada Con estos correctores De colores Pero bueno Le dejo el video Para que vayan a ver Que le informo mejor Así que me encanta Creo que desde que me he creído Esta dos base Descubrí la mejor cobertura Para mi piel Porque aunque sean dos bases Chicas Son dos bases Ligeras Y no la siento La piel O sea Y la cobertura que tengo Es genial Me encanta el efecto Quedan juntos Creo que ha sido una buena Combinación Si ustedes se van a tener Betado base Me creen Pueden bailar Y después me cuentan Cómo le va Y bueno El siguiente paso Es que uso mi corrector Fit Fit Me De Maybelline Que ustedes saben que amo Y este lo único que hago también Es ponerme un poquito A puntito A puntito siempre En la ojera Para cubrir lo justo Necesario Y en la nariz Y donde me pongo un poquito Es acá en la nariz Porque quiero iluminar Un poquito más Solo por eso Y con la puntita De la epujita Difuminamos Ya le digo Si quieren más cobertura De comer Difuminar Con una brocha kabuki Para que tenga más cobertura Y listo Así queda completamente Difuminado Todo lo que va a hacer Correctores Y lo último que hago Chicas Es ponerme mi polvo Que también es Supernatural De Maybelline Ojalá Maybelline Me pagara por esto Pero no le estoy haciendo publicidad Sino que me gusta mucho Su producto de piel Y vean lo gatado que está Este también Lo pusimos a prueba Cuando apenas llegaron A la Argentina Y bueno Lo último que hago Con una brocha Bien suelta Pero bien suelta Para no dar mucha cobertura Uso esta Que me compré en once Lo que hago Es agarro producto Y golpeando Para sacar El exceso Y lo pongo En la zona T Que donde más Tengo grasitud Y después Lo que sobra En las ojeras Y por último En la de más De mi carita No se olviden De cuesos Chicas también Para que no se divisionen Y bueno Así que era mi cara Totalmente terminada Sin ningún maquillaje Que sea iluminador O rubor Sino mi rutina De piel Completamente Porque le muestro Mi rutina de piel Porque Siempre que hago maquillaje Uso la misma rutina De piel No hago gran cosa Lo único que cambio Es iluminador Y rubor Eso dependiendo De mi día Pero la rutina De piel Es completamente Siempre la misma Y esta vez Estoy usando más producto Que antes Pero mi piel La siento igual Ligera Que antes Antes ustedes saben Que usaba nada más La BB Cream Y corretor Y listo Ahora uso Bastante pasos Para mi Son bastante pasos Más que me creo Dos bases Que nunca lo hice Y la siento La piel Totalmente igual Pero mucho mejor La calidad De cobertura Ustedes saben Que eso cubría Lo justo y necesario Pero creo que Ahora cubro un poquito más Y se ve muy linda Mi piel No se Ustedes Déjenmelo acá En los comentarios Que piensas De mi nueva rutina de piel Así que bueno Si te gustó Este video De mi rutina de piel Te invito a darle Manito arriba Que a mi me haría Muy, 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 muy feliz Si sos nueva A vos Personita nueva Te invito a Suscribirte a mi Si sos nueva A vos Personita nueva Te invito a Suscribirte a mi canal Que comprende Te agradezco Y gratis Para seguir creciendo En esta familia Tanta, tan, tan linda Y seguir viendo Mi video de Maquillaje Primera impresión Porque vieron Que tengo mucho video De primera impresión Y si sos Personita nueva O Personita vieja No se olviden De activar La campanita De notificación Para que les llegue La notificación De cada que subo Un video mío Y no se espera Ninguno Así que sí Gracias por estar En otro video Conmigo Las adoro Las amo mucho Un besito grande Nos vemos en otro Bye Bye